Buenos días, tenemos aquí un Benelli, un Benelli Argo Base E, se lo vamos a montar a un cliente porque esto viene desmontado y bueno pues no es que sea muy complicado, si os fijáis es muy sencillo pero claro, si no se sabe pues es un poco complicado, bueno esto viene desmontado como podéis ver hay que quitarle aquí el guardamanos, quitamos el guardamanos, quitamos la pieza y ya lo tendremos ahora para empezar a montar Lo primero es meter el cabezal, es un cabezal rotatorio como podéis ver, es muy fiable y bueno pues no tiene ninguna dificultad pero claro, si lo vamos a meter así, que sería lo que podríamos ir a hacer, no nos entraría, y nos volveríamos locos y no seríamos capaces es así de sencillo, tenemos la pestaña esta, como podéis ver, que tiene que ir metida en estas sentiduras, porque si no, no nos funcionaría, vamos si no nos seríamos capaces a montarlo, osea vamos aquí hay que intentarlo meter recto desde atrás, con el cabezal como es rotatorio, pues sacado para adelante y bueno pues ahora ya lo tendremos, bien, una vez que lo tenemos, le tenemos que poner la maneta para que no se nos vuelva a salir, la maneta tiene una postura para ponerla tenéis que tirar, si la intentáis meter aquí, no os va a entrar de ninguna manera porque os pegará en la carcasa, hay que tirar para atrás con cuidado y aquí veréis una hendidura, veréis ahí una hendidura ahí se ve, entonces ahora ya le metemos la maneta una vez que le hemos metido la maneta, nos olvidamos que esto ya no se cae aquí ya no se cae, y bueno ahora seguimos montando tenemos que meter la hendidura en el martillo esto es el martillo esto es lo que nos haría disparar la la bala si lo lo podéis ver lo podemos comprobar para que lo veáis esto sería el gatil el martillo si ahora tenemos el seguro quitado si tiramos del gatillo pues bueno yo lo sujeto para que no salga para adelante para que no de golpe bien, eso ahí volvemos a poner el seguro y ahora dentro del martillo tenemos que meter la hendidura si no, no nos entraría como podéis ver ahí la tenemos colocamos colocamos en la parte de abajo miren mirad en la parte de abajo tenemos lo que es el muelle que es lo que hace la correa es lo que hace expulsar si apretamos podéis ver como se mueve bueno pues ahí es donde tenemos que meter la leva que es esta metemos la leva ahí la metemos en el agujero de la hendidura y ahora también esto lo metemos por aquí y también parece muy difícil porque si seguimos para abajo no nos baja bueno pues simplemente tenemos que tirar del carro para abajo y ya lo tendríamos tendríamos ya parte del rifle montado ahora le vamos a meter los gases aquí es donde salen los gases esto hay que apretarlo siempre bien apretado para apretarlo si no tenemos otra cosa lo podemos apretar con el propio guardamán que viene preparado para eso metemos ahí giramos metemos giramos hasta que haga tope o sea tiene que hacer tope es un muelle que tiene bastante bastante presión que bueno pues tranquilos que no se rompen ni pasa ninguna cosa rara no hay problema ya ha hecho tope ya está ahora le ponemos el guardamanos lo apretamos como viene con el tornillo incrustado no tenemos que ya lo tendríamos ponemos el cargador y ya tenemos el rifle preparado es un rifle con alza de batida es muy seguro es el más seguro el más fiable el más preciso tiene cañón criogénico que está martillado en frío ha hecho pruebas de 3.000 disparos seguidos con diferentes municiones a menos 40 y a más 50 grados o sea es un rifle muy fiable es madera es ligero para quitar el cargador pues muy sencillo también apretáis aquí sale el cargador para afuera meten las balas y ya está hay clientes que cuando se lo han llevado me han preguntado para qué es esto esa pieza de ahí bueno pues esto es por si tiras el carro para atrás ahora para que el carro fuera para adelante tendrías que quitar o bien el cargador o bien tirar de aquí no hace falta quitar el cargador para que si no no te queda más remedio que quitar el cargador y ya y ya para adelante es un rifle que tiene un picado como podéis haber visto muy ergonómico se agarra muy bien no se resbala bajo ninguna condición aunque hayáis engrasado el rifle no se suele mover es muy fiable viene con 5 años de garantía muy importante también tiene un precio de 1.199 euros ahora que está de oferta y bueno pues es muy asequible está muy bien si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros compartir con vuestros amigos y si queréis saber algo dejadlo en los comentarios que lo trataré de resolver adiós